¡Ají! ¡Baile, baile! Y un coro que dice así ¡Ajó lo tienen que hacer ustedes! Y un coro que dice así ¡Qué lindo! Oló, 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 la, 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 la Escucha usted la esencia de el guaguá, oh ¡Baile! Escucha usted la esencia del guaguá, oh La tumba que ya te llama, el tambor que te reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Ajá! ¡Van a hacer el coro conmigo! La esencia la traigo yo para que goce Escucha usted, la esencia del guaguacó Escucha bien, escucha bien mis soneros La esencia la traigo yo, Rufino Escucha usted, la esencia del guaguacó Pero mira que bueno, todas quieren que yo baile Y no se va a poder, yo me voy a decir que no La esencia del guaguacó Me están diciendo hasta suegro Y lo que puede hacer mi hijo lo puedo hacer yo Escucha usted, la esencia del guaguacó Gracias, gracias por el cumpleaños Dele maestro, que buena el guaguacó Escucha usted, la esencia del guaguacó Mira esta bandera tan linda Ahí te la envío y la llevo al mundo Por eso, mi espíritu de cantor Es el más lindo, es el más hermoso Lo vieron Qué bello, chicos Viste Buya, buya, buya Escucha usted, la esencia del guaguacó Escucha bien, escucha bien como dice el maestro Johnny Pacheco Escucha usted, la esencia del guaguacó Por eso, mi oficio de cantor es más lindo Por eso la cosa pasa Escucha usted, la esencia del guaguacó Ella no se aguantó Ella no se aguantó, ella no se aguantó Ella no se aguantó, no se aguantó Escucha usted, la esencia del guaguacó Espérate mamá, que estoy esperando que marquen El mambo para firmartelo Escucha usted, para aguantar el micrófono Ahora Ahora Escucha usted, la esencia del guaguacó Mira como goza Tomito un pajito Qué bueno, mira cómo está sonando Aquella música cuando escuché con tu niñito Mira como goza Tomito un pajito Ese coro más fuerte Tienen que hacerlo ustedes, qué bonito Mira como goza Tomito un pajito La sala de Erez de Carreño Esto se ha puesto muy lindo Mira como goza Con mi, con mi tu paíto Sí, con mi tu paíto ¡Ay, ahora voy otra vez! ¡Ay, ahora voy otra vez! Como cantan los venezolanos A través de televisión salió Escúchate la esencia del guaguacó Ha salido para el mundo esta grabación Yo se lo juro que me siento feliz Escúchate la esencia del guaguacó Guaguacó, guaguacó, guaguacó Escúchate la esencia del guaguacó Pacheco, pacheco, chenco, pacheco Pacheco, 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 pacheco Pacheco, 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 pacheco Gracias.